¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada domingo, vamos a abrir cajas, en este caso en Kidrop y hoy vamos a por una Black Simob. Así que creo que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! ¡Y vamos al lío chicos y chicas! Vamos a empezar a abrir cajas, pero antes como siempre os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página y además os lleva a los tres sorteos activos. El primero de ellos chicos y chicas, para la gente que haya depositado 5 dólares, son unas dagas, un good knife y una cántico de fuego, ¿Depositad 10 dólares? Pues tienes una Welcome to the Jungle, una VP y una USP de 800 dólares. Y por último, para depositantes de 30 dólares, Dragon Lore, M41S y Akadempress. Pero tengo una sorpresa para vosotros. En el vídeo del día de hoy voy a hacer chicos y chicas un sorteo que solo va a durar 24 horas y va a ser espectacular, así que esperaros hasta el final del vídeo. Y para depositar vais a cualquiera de los sorteos, os aparecerá, cuando quiera cargar, ¡vamos Titán! Ahí lo tenemos. Os aparecerá mi código directamente, le dais a añadir fondos, además os dan un 10% en vuestro depósito y depósitos tenéis skins, tarjeta, cripto, Paypal, geto-sacking, win, un montonazo. Así que dicho esto, chicos y chicas, llega la hora de hacer locura, vamos al lío objetivo del día de hoy, conseguir una VP Black Simov. Ahora os explico qué VP es esa, porque a lo mejor el nombre es como que os suena, pero no entendéis mucho por dónde va la cosa. Abrimos la caja de los Oscars, caja que de momento me ha dado un par de armas espectaculares. Nos ha dado, como veis chicos y chicas, un good knife, nos ha dado una Dersel Eagle y una Aka Battle Scarlet. Esta caja, como digo, cuando se porta, es una locura. Cuando no se porta, prepararos para palmar dinero porque da mucho miedo, como vais a ver ahora mismo, porque... ¿Veis? Ha ganado en tres cajas lo que vale más o menos una. ¡Nos vamos de aquí echando! Hostia, chicos y chicas. Vale, ¿qué otra caja podemos abrir? Esta también vale 40 dólares. Venga, vamos a darle un try a esta caja, tengo que ser honesto. No la he probado en exceso, es nueva. Así que venga, va. La Princeime está muy bien, el resto nada bien. Me parece que es exactamente lo mismo, ¿no? Es o te dan algo brutal o te llevas 40 euros al pozo. Vamos a ver. Bueno, tenemos un Falcon, 167 euros. Aquí hemos ganado 40 dólares. Perfecto. De momento, dos cajas, dos cuchillos. Vale, ahora está la Water Bender. Ahora vamos a dar el otro try. Estoy abriendo como cajas de 40 dólares, ¿eh? Te doy el número 4. Esperemos que... ¡Oh! ¡Taca, ta, chicos y chicas! ¡Puede ser el sorteo de 24 horas! ¡Puede serlo tranquilísimamente! Y bueno, voy a poner más cositas. Vale, vendemos eso por aquí. Vamos a abrirlo otra vez, por favor. Venga, dale, caña, chicos y chicas. Venga, va, 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 va. Tenemos taguitas, pero ¿cómo va esta caja? Hola. Vamos a seguirnos, otros chavales. Como siempre, cuando algo funciona, no nos vamos. De aquí no nos moverán, ¿eh? Bueno, ya nos han movido. Eh, ¿qué nos está haciendo? Bueno, ni tan mal, ¿eh? Hostia, la Water Bender, ¿cómo va? Es espectacular. A ver, vale. Eh, ¿qué podemos abrir por aquí? La Cobra. Son 80 dólares. Ya vamos a cajas que escuece. Caja que, como sabéis, te puede dar algo loco o esta puta mierda. Porque esto va de 20 euros, no vale, ¿no? 50, pues sí. Porque me ha tocado en buen estado. Ya, va, vamos a darle dos intentos más. A ver si se porta bien. No está por la labor. Oye, yo de aquí no me muevo hasta que me des algo que merezca la pena. Porque 20 dólares, que me acabas de dar. Y antes 50 estoy palmando con... Eh, nos quedamos igual, ¿eh? Yo voy a seguir, ¿eh? Me están entrando ganas de seguir, chicos y chicas, porque sé que se puede portar mejor con nosotros. Sé que nos puede dar una alegría. Asimov no es sinónimo de alegría, la verdad. 23 dólares. Y por último, chicos y chicas, por favor. Por favor. Madre de amor hermoso, qué palmada. Vale, me voy a quitar ya el sorteo y va a durar, como vais a ver ahora, 24 horas, ¿vale? 24 horas. ¿Qué os pongo en el sorteo? Creo que os voy a poner un Karambit, una USP Printstream y una Neon Rider. Tenéis que depositar 2 dólares con el código BLACK en 24 horas, chicos y chicas. 681 dólares. Es la primera vez que hago esto. Quiero ver cómo funciona. Así que depende de vosotros. El sorteo ya está lanzado, chicos y chicas. Así que no dudéis en participar. Ok. Ahora vamos al tema del vídeo. Vamos a conseguir una Black Simov. ¿Qué es una Black Simov, chicos y chicas? Pues es una VP Asimov que tiene la mira totalmente negra. ¿Por qué es esto? Porque está muy desgastada, ¿vale? La gente no entiende que tiene una Black Simov porque no es un arma, como te digo, que se suele enseñar, ¿no? Que vale dinero. Es un arma que se revaloriza bastante. ¿Cómo la podemos conseguir, chicos y chicas? De esta manera no, porque acabamos de palmar como titanes. Se puede conseguir con, me parece, desgaste de más del 90%, ¿vale? A partir del 90%, el Scope debería estar... Vamos a darle cañita. Debería estar completamente negro. Esto debería salir bien, por favor. Oye, no sé qué me pasa últimamente con los Upgrades. Estoy gafado, por Dios. Guau, espérate. Y si puedo hacer esto... Ay, puedo hacer el truco del Armendruco. Venga, va. Derecha, por favor, ¿eh? Estoy poniendo nervoso. Llevo tres palmadas. Llevo tres palmadas, por favor, ¿eh? ¡Gracias! ¡Me llevo una, joder! Hostia, se ha costado, ¿eh? Venga, va. Estoy haciendo el truco del Armendruco. Porque, al parecer, no puedo hacer Upgrade con el resto. Guau, pero me queda poco, ¿eh? Voy a intentar... ¿Esa Grace no le puedo hacer? No le puedo hacer. Creo que solo me deja uno más, tío. Pues oye, ha salido todo el rato a la izquierda, ¿no? Venga, va. Portate, ¿no? Pues menos mal que le hemos dado a la izquierda. Oye, de cinco me han salido dos y tres he fallado. Y el resto ya no lo puedo hacer porque son armas de un valor superior. Y si queremos una Fiel Tested, no nos saldría la Black Simov, que es lo que estamos buscando. Así que, chicos y chicas, rezamos para que estas dos AWPs a Simov estén a valer. Tengo que esperar a que se cumpla la oferta. Perfecto, yo espero. Pues nada, vamos a esperar que estén en el estado que queremos y que ganemos bastante dinero. Chicos y chicas, ya tengo las dos AWPs en el inventario. Así que, rezamos un poquito y vamos a ver si lo hemos conseguido. ¡Empezamos con la primera! Que, como veis, esto está nuevo. ¡Oye! ¡Oye! Eh, esto está nuevo. ¿Qué estado es este? Están bastante desgastados. 0,44 y 0,39. Me he equivocado de estado. En lugar de deplorable he comprado bastante desgastados. ¡He retrasado, tío! Ahora os voy a enseñar lo que es una Black Simov, chavales. Esto es una Black Simov. ¿Veis lo que es esto? ¡Qué puto fail! ¡Qué puto fail! Decidme en los comentarios, por favor. Si queréis que lo repita, pero pido disculpas por mi... Pues eso, mi inteligencia que está escasa, la verdad. Con esto, chicos y chicas, con este fail acabamos el primer vídeo del día de hoy. Perdonad. Espero de corazón que ahora sí os haya gustado el vídeo. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos esta tarde con otro vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!